Activamente la apuesta por hacer este gran acontecimiento intermunicipal en Valencia es una apuesta muy clara. Es la apuesta por trasladar qué es de lo que somos capaces de hacer, cuánto somos capaces de hacer el Partido Popular por transformar las ciudades y cómo nuestras grandes alcaldesas, nosotros tenemos para nosotros la mejor alcaldesa de España que fue Rita Barberá, supieron en su día evidentemente entender y leer las necesidades de las ciudades para transformarlas en las ciudades del futuro. Ciudades con entornos verdes, ciudades con entornos sostenibles, ciudades donde la apuesta por la cultura, por la innovación, por la ciencia es una apuesta importantísima. He de decirles que nosotros, yo particularmente aspiro a continuar ese gran trabajo que se hizo por Valencia. En Valencia en los últimos ocho años no ha pasado nada, pero tienen que pasar muchas cosas. Valencia tiene que volver a recuperar la posición de liderazgo y en ese sentido yo agradezco muchísimo a la Dirección Nacional que nos ayude y contribuya a este reto que tenemos desde el Partido Popular de la Ciudad de Valencia de recuperar a la Alcaldía de Valencia para continuar esa gran labor de Rita Barberá y terminar con el proyecto de transformación y de liderazgo de la Ciudad de Valencia dentro del panorama nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!